Despacio y tranquila, con calma, suspira, machinando la timidez Para esta noche hacerlo, como la primera vez Despacio y tranquila, con calma, suspira, machinando la timidez Para esta noche hacerlo, como la primera vez Como la primera vez Como la primera vez Como la primera vez Toma las cosas tranquila y paciente Disculpa si lo que digo suena un poco indecente Pero hoy vamos a hacerlo distinto Yo te agarre mi cabello mientras beso el laberinto Tú y yo a poca luz Y ayudándonos con esa actitud Mientras la sabana es el único asesino Pero regula que tú siempre clas de ti Despacio y tranquila, con calma, suspira, machinando la timidez Para esta noche hacerlo, como la primera vez Despacio y tranquila, con calma, suspira, machinando la timidez Para esta noche hacerlo, como la primera vez Tu cuerpo aquí en mi cama, luz estimulante Siento de gemidos, hace todo interesante Posiciones acrobáticas, una chica extravagante Y ahora que estás temblando, llego al punto culminante Tú y yo a poca luz Te agarrándonos con esa actitud Mientras la sabana es el único asesino Pero regula que tú siempre clas de ti Despacio y tranquila, con calma, suspira, machinando la timidez Para esta noche hacerlo, como la primera vez Despacio y tranquila, con calma, suspira, machinando la timidez Para esta noche hacerlo, como la primera vez Como la primera vez Como la primera vez Como la primera Gracias por ver el video